hola qué tal bienvenidos a una clase más de inglés en esta ocasión vamos a aprender cómo usar la palabra fun or funny si ya sabes inglés y aún tienes la dificultad para saber diferenciar entre una y otra quédate a ver esta clase hasta el final comencemos ¿cuál uso? fun or funny por ejemplo si queremos decir mi fin de semana fue divertido en inglés diríamos así my weekend was fun or funny piensa unos segundos cuál de estas crees que sea la respuesta correcta la respuesta correcta es fun si quieres saber por qué continúa viendo esta clase y al final entenderás la diferencia usamos fun para decir que algo es divertido algo que disfrutas ejemplo nos divertimos tanto en la fiesta we had so much fun in the party usamos funny para decir que algo nos hace reír ejemplo esa película fue tan divertida que no pude dejar de reír that movie was so funny i just couldn't stop laughing curiosamente funny también quiere decir raro ejemplo qué es ese olor tan raro what's that funny smell fun palabra que puede funcionar como sustantivo incontable o como adjetivo veamos el primer ejemplo como sustantivo incontable acampar es una buena diversión camping is good fun ahora veamos un ejemplo como adjetivo este juego se ve divertido this game looks fun cuál es el comparativo de fun more fun veamos un ejemplo andar en bicicleta es más divertido que patinar riding a bicycle is more fun than skating cuáles es el superlativo de fun most fun veamos un ejemplo viajar es una de las cosas más divertidas que puedes hacer traveling is one of the most fun things you can do para formar la frase negativa de fun solo se pone la palabra not antes de fun veamos algunos ejemplos ir al dentista no es divertido going to a dentist is not fun aquí tenemos la palabra not y luego fun veamos otro ejemplo hacer un examen largo y aburrido no es divertido doing a long burn exam is not fun volvemos a tener la palabra not antes de la palabra fun funny tiene dos usos principales uno para describir a alguien o algo que te hace reír y veamos un ejemplo ayer escuché un chiste muy gracioso yesterday i heard a really funny joke y nuestro segundo ejemplo es para decir que algo es raro o extraño ejemplo el refrigerador está haciendo un ruido raro the fridge is making a funny noise cuáles el comparativo de funny funnier veamos un ejemplo eres más gracioso que tu hermano you're funnier than your brother cuáles el superlativo de funny the funniest veamos un ejemplo creo que el comediante más cómico es jorge falcón i think the funniest comedian is jorge falcón una frase informal muy común no te hagas el chistoso conmigo jovencito don't get funny with me young man frase muy común diviértete have fun let's practice what you learned practiquemos lo que aprendiste como diríamos ir a la playa es divertido going to the beach es la respuesta correcta es fun fun un comediante es gracioso a comedian is la respuesta correcta es la respuesta correcta es la respuesta correcta es fun el chiste es gracioso the joke is funny funny hicimos muchas actividades divertidas La respuesta correcta es Fun Héctor es un chico divertido O sea, agradable con quien estar Héctor es un chico divertido Héctor es un chico divertido La respuesta correcta es Fun Ramón es un chico divertido Siempre nos hace reír Ramón es un chico divertido He always makes us laugh La respuesta correcta es Funny Es más divertido jugar que hacer tarea Es Playing than doing homework La respuesta correcta es More fun Lupita sabe los chistes más graciosos 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 estás viendo que es tan gracioso why are you laughing what's all la respuesta correcta es funny hueles raro bañate por favor you smell take a bath please la respuesta correcta es funny el lugar más divertido al que he ido es la playa place i've ever gone to is the beach la respuesta correcta es the most fun place goodbye see you next class espero que con esta clase hayas entendido por fin cuándo usar fun or funny gracias por ver este vídeo no se te olvide compartirlo con todas sus amistades Hasta la próxima. Bye, bye.